Conmigo Estás Aquí, muy juntos, sí contigo voy Aquí, tan vivo estoy La vida va, los sueños morirán Al mío digo adiós y sin saber Que aquí tú estabas Mi sueño te encontró Y hoy, por siempre, ya sé Que sólo quiero tenerte Aquí, aquí Soñando con un feliz final Creer que esto en verdad es real Y este sueño también nos separó 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 ¿Y cómo enfrentar la realidad si hoy te pierdo aquí, hoy aquí, soñando con un feliz final? Creer que estoy en verdad real, soñar que el sueño en los dos está Yo aquí, yo aquí y tú Yo aquí, yo aquí y tú